¿Por qué no le cantas conmigo? Sí, mi alma te anhela y tienes sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, 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 tu diestra me ha sostenido.